Uuuh uuh Es como, volver a nacer estamos hoy, mejor que ayer Es como , el primer suspiro, el despertar, el primer latido este día no se volverá a repetir chequeo beats, cualquier momento es bueno para morir Ya me mantengo al margen, vigilante de mis emociones. El surco de preocupaciones desaparecen. Pa' poder caminar con fluidez desvanecen. La acidez de la cerveza se agradece. Crecen, las plantaciones crecen. Son pequeños detalles que nos mantiene vivos. El hoy es un regalo que te regala el oído. Ayer se me iban las mejores, hoy recargo las pilas con pequeñas emociones. No haya conclusiones, saca el tío dando un simple paseo por el río. ¿Qué importa que haga frío ahora mismo? Vámonos de senderismo. A tirar el estrés por el abismo. A los más primos la rutina, el mecanismo los tapa. A mí ni el poder de la planta me apalanca. Dándole un son a cada etapa. Dándole flow a esa puta resaca. Me divierto en una charca. Te da cuelo, cactus, man. A la vida ponle algo de zen. Es como volver a nacer. Estamos hoy mejor que ayer. Prende la mota de una vez pa' atrás. Ni pa' coger impulso, boy. Es como volver a nacer. Estamos hoy mejor que ayer. Prende la mota de una vez pa' atrás. Ni pa' coger impulso, boy. El pasado historia se encuentra en la memoria. No se puede cambiar ni raptar. Haz que la frustración desaparezca ya. La cabeza te va a estallar por no decir. Va a estallar. Es cuando lo turbio se vuelve claro. Eran otros problemas, ahora estoy en paro. Me agarro a la experiencia como amparo. Con pares, no con paro. Nuevas sensaciones superan las anteriores con descaro. Vale. Por eso la clavamos, eso sí, la clavamos. Intentamos no filar por los extremos. Y es que no vacilamos de lo que podemos. Quiero salir de aventura, ver lo que encuentro. Quiero observar este paisaje de cemento. Parece un conflicto. Solo zombie voy celebrando un rito. Comparten un litro. Es un instante exquisito. Es dialecto urbano. ¿Te crees un mago? ¿Te centras en el éxito y te pierdes ese diálogo? Hago lo que hago porque surge. No hagan tantos planes. Las preocupaciones te crujen. Empuje. Empuñen la mano. Es comerte el mundo. Es creértelo. Cada segundo es un regalo. Es como el plan hacer. Estamos hoy mejor que ayer. Prende la mota de una vez pa' atrás y pa' coger impulso, boy. Es como el plan hacer. Estamos hoy mejor que ayer. Prende la mota de una vez pa' atrás y pa' coger impulso, boy. Prende la mota. Gracias.